Hola, soy Rastafari, lectura semanal Rastafari número 43 titulada Las estancias. Ahora vamos a repasar la lectura requerida dentro del Nuevo Testamento. Le pertenece a, aquí le pertenece, le pertenece a, curiosamente se nos acaba de olvidar. El libro de Santiago, entonces del Nuevo Testamento. Vamos a repasar eso porque de hecho se relaciona a un tipo, una expresión que hemos utilizado bastante, con frecuencia. Y creo que es tiempo de utilizar esta lectura, siendo de que todo indica que, bueno, la misma lectura se refiere a lo que nos referimos. Y hablamos de que hemos mencionado con frecuencia el odiar al mundo. Entonces nos vino a mente, y gracias al comentario, y hemos hecho una presentación al respecto del comentario, y damos gracias por él, y entonces es necesario aclarar que, bueno, principalmente fuimos corregidos en que si la palabra más indicada para expresar esa actitud hacia el mundo es aborrecer, entonces que así sea. Pero entonces igual debemos de aclarar a qué nos referimos con el mundo. Como hay tanto conocimiento que compartir y muchas cosas hemos compartido con la audiencia, con el Rastafari que habla inglés, a veces no reconocemos exactamente qué cosas hemos aclarado, ya sea en el inglés o en el español, entonces esto puede suceder. El despido no es grave, no más es una oportunidad de avanzar en todas cosas. Entonces, tal vez no hemos expresado o ido en detalle al respecto qué se refiere con el mundo. Entonces, y esta lectura se refiere a este mismo tema y por causa que, o sea, todo perfecto, como siempre, es el tiempo adecuado para continuar con esa explicación de a qué nos referimos con el mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a confesar que todo ese tiempo, según nosotros, estábamos nomás dándole vuelta a las páginas, pero en realidad nunca, nunca, seriamente estábamos, nunca, o sea, pusimos atención y pidimos disculpas porque hemos estado, pues hemos estado en estas grabaciones ya por un tiempo, entonces, tal vez eso sea, pero igual el espíritu es como, revive como un, como un, ¿cómo se llaman los, como un rayo, como un ojo al partidar, o partidar, no sé cuándo el ojo, o sea, con rapidez, entonces el espíritu revive el alma, cuando el alma ya no puede dar más, entra el espíritu en acción y revive toda energía y todo ánimo. Entonces, continuamos, la Epistola Universal de Santiago, capítulo 4, el primer verso, no, no empieza con el primer verso, empieza con el verso número, no, sí, empieza con el primer verso, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Curioso, porque acabamos de hablar del cordón de la paz, o el listón, o el cinturón de la paz. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestras concupiscencias, no son de nuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. No hay enemigo a Rastafari, la verdad es la verdad, y no podemos mencionarlo suficientes veces, o sea, porque la gente, al parecer, no lo puede entender. No hay enemigo a Rastafari, o sea, lo que es verdad, es verdad, y con el tiempo se demostrará ser verdad, no importa quién lo quiera creer o no, no nos importa poco que la gente lo autorice como si es necesario. La verdad es verdad, lo que pasa es que la oscuridad de la mentira ha ciegado al mundo, pero eso rápidamente se desvanece porque la mentira se mantiene más que en un corto tiempo. Entonces, no tenemos enemigos, no tenemos Rastafari de qué temer, no tenemos preocupaciones, pero esto nos ayuda a entender algo que sí es un problema, que puede, existe el peligro de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. No son de vuestros concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros, dentro de uno mismo es donde vienen estos combates. El hombre natural peleando para mantener el gobernado del sentido físico y no quiere dejar que el hombre sea elevado a su creación original, o sea, al pensamiento más alto. Entonces, ese es el combate dentro de uno, en lo personal, igual a los, a los, a los, ¿cómo se llaman? A los traicioneros como lo fue a Judas Iscariot, a los Iscariot, les llamáramos. Aquellos que por un dinerito se venden, a los Rastafs, vamos a decir, a los que mochan o cortan la gloria a su majestad imperial incorrectamente, y injustamente a la mitad, llamándose Rastas, no existe, nunca fueron Rastafaris, o sea, a ejercitar el poder completo, o sea, no hay Rastas, o sea, si uno se llama, en este caso vamos a utilizar el ejemplo Santiago, Santiago, sí, sí, y bueno, ahorita vamos a explicar por qué no reímos. Vamos a suponer que se respeta el nombre del ser en estos tiempos, entonces Santiago no le parecería buena cosa que uno rebaje su nombre a la mitad, o sea, como devalorando su nombre, pero no reímos porque de hecho así lo hacen, porque, o sea, pensamos de cómo dar el ejemplo, utilizando el nombre Santiago y pensamos Santi, y entonces nos recordamos, oh no, o sea, si se hace y si lo permiten y no le molesta a nadie, o sea, pero bueno, o sea, supongamos que la gente valora ese nombre a través del cual son llamados, y no nos gustaría que rebajaran nuestro nombre de Santiago a Santi, o sea, mi nombre es Santiago, no Santi, ¿por qué me dice Santi? Igual aquellos que dicen ser Rastas, no existe esa palabra Rastas, es Rastafari, y hay una responsabilidad que viene con el título Rastafari, para aquellos que lo quieran tomar, no más por fashion, moda, o por cualquier razón confusa que tengan en mente, si uno es Rastafari debe cumplir con lo que es requerido del Rastafari, y no se corta nuestra gloria en mitad, rebajando nuestra gloria a Rastas, porque se oye suave, porque el mundo desea que así sea, aléjense de aquellos Rastas, que solamente nos dan un mal nombre, y causan dificultades entre nosotros, entre nuestros mismos miembros, y unos que pretenden serlo, pero bueno, codicias, y no tenías, codicias, y no tenías, no tenías, no tienes, matáis, y ardáis, ardes de envidia, y no puedes alcanzar, y no podáis alcanzar, combates, entras en combate, y guerras, y guerreráis, y no tienes lo que deseas, no tienes lo que deseáis, esto de deseáis está medio raro, entonces, entras en combate, y en guerra, y no tienes lo que deseas, porque no pides, pides y no recibes, porque pides mal, o sea, si no recibes lo que pides, porque lo más seguro es que pides es algo a través del egoísmo, entonces es algo que no es correcto, debes de pedir en el Espíritu de Jesús Cristo, y si estás aterrizado en la verdad de su majestad imperial, en la confundación de todas cosas entregadas al Hijo, entonces actúas en la manera correcta, porque deseas las cosas que desea el Hijo, y el Hijo nos ha demostrado, hasta entregar su mismo ser, para nuestra salvación, que su voluntad es la misma del Padre, entonces, siendo así, pide y recibirás, fuera de eso, pierdes tu tiempo, entonces, para eso tendrías que entonces entrar a una congregación del mundo, y no del camino verdadero espiritual, en el mundo si puedes obtener aquellas cosas que no son correctas, pero en Rastafari no es así, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites, no sé qué es eso, en vuestros deleites o deleites, adulteros y adulteras, adulteros y adulteras, no sabéis, no sabéis que la amistad del mundo es inamistad con Dios, en amistad con Dios, pregunta, entonces, adulteros y adulteras, no saben que la amistad del mundo es ir, es contra, es, o sea, es contra Dios, amar al mundo es ir contra el más alto, la amistad con el mundo es inamistad con Dios, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, entonces esto relaciona directamente con, con por qué es que hemos, con frecuencia, utilizado la idea de odiar al mundo, entonces, sí, aborrecer es una palabra más indicada que así sea, aborrecer al mundo, pero no es porque, porque mantenemos un odio, en el sentido de como el mundo reconoce esa palabra odio, nosotros lo aborrecemos, odiamos al mundo, en el espíritu de Jesús Cristo, porque así es como, no es algo que nosotros queremos, que realizar por nuestra propia voluntad, esto es algo que está escrito y aquí lo encontramos, pero entonces, por eso es que vamos a utilizar esta lectura para, cuando sea apropiado, darla, ir en más detalle a qué se refiere cuando se utiliza esta palabra mundo, entonces dice, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿pensáis que la escritura dice sin causa? o sea, pausa, ¿qué piensan que esto está escrito nomás, para no, para pretender que no es, que no es cierto? o sea, ¿pensáis que la escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia, eso se escuchó, el espíritu que mora en nosotros, codicia para envidia, pregunta más, más el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, entonces, hay algo aquí que no entendemos en el español, y recordamos que es un punto clave, y necesario clarificar, entonces vamos a rápidamente leer la versión en inglés, porque recordamos muy claramente, y sabíamos que no íbamos a poder entenderlo con claridad en el español, entonces sabemos que es auténtico este pensamiento, que vamos a, que deseamos, o pues, expander en él, o ir en más detalle, entonces, y misión no cumplida, porque de hecho, tampoco le entendimos en el inglés, entonces eso demuestra que, que no sabe, bueno, estamos bromando, pero dice, no tengo, mientras estamos, por Dios está, contra, con inglés, ok, bueno, vamos a continuar, porque al, como se dice, al parecer, no lo anotamos, con exactitud, ni en las notas, el inglés no nos ayudó, el español no nos ayudó, pero en el Espíritu Santo, prevaleceremos, y, más que conquistar, hemos hecho, entonces, lo vamos a leer bien rápido otra vez, entonces, pensáis que la Escritura dice, sin causa del Espíritu, el Espíritu, bueno, pausa, y luego, el Espíritu, que mora en nosotros, codicia para envidia, pregunta, más el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, el orgullo, del hombre, resiste, a la voluntad del más alto, y lo vemos con frecuencia a diario, el mundo, especialmente, aquellos en el mundo religioso, se oponen a la voluntad de Dios, en orgullo, y no sé, pero el que, en gracia, aquellos que se, que ejecutan, ser humildes, ante la palabra, del más alto, a ellos, se les, se les entrega, en misericordia, y en gracia, aquellas cosas, que son dignos de recibir, por, debemos de no ser, orgullosos, ante a Dios, y damos gracias, porque, fallamos en el inglés, en el español, y en nuestras notas, pero en el Espíritu Santo, siempre, triuncaremos, a la victoria, no puede ser, de ninguna otra manera, y damos gracias, sinceramente, por, 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 las cosas, son como, como son, y como se demuestran, ser, continuamente, sin falla, entonces, uno debe, de, de, no tener orgullo, frente al más alto, si las cosas del más alto, son, de la manera que son, uno no se debe de oponer, y exaltarse, como si, fuéramos gran cosa, o sea, no estamos, bien, para empezar, como para ponernos, en esa posición, y aunque los tuviéramos, que, la creación, le ha de decir, digo, el creado, le ha de decir, a quien lo creó, qué hacer, o sea, cómo formarte, no es así, entonces, se respeta, se respeta, al creador, y su voluntad, es superior, al orgullo del hombre, o sea, las cosas son como son, y uno debe de, de evitar, o sea, aniquilar, cualquier orgullo, y, y aceptar humildemente, las cosas de Dios, aquellos que se, que, que entran en el espíritu, y se demuestran ser humildes, y dicen, oh, pues, sabes que, tal vez eso no era lo que yo pensaba, tal vez eso no era lo que yo, entendí, tal vez eso no era lo que me enseñaron, en mi iglesia, pero, si es así, y así está escrito, y eso es, lo que es, y es la voluntad del más alto, que así sea, pero, otra actitud, hum, que no es, el que, el que, el que debemos de, demostrar ante el más alto, es de que, oponer, o sea, en el orgullo, porque no, yo no puedo estar mal, y yo nunca voy a, aceptar eso, o sea, basado en que, nomás, en orgullo, ni siquiera, uno se da la oportunidad de, lo voy a investigar, voy a averiguarlo, o sea, vamos a, o sea, enséñame, ayúdame a, a comprenderlo, sin embargo, debes de utilizar, las miles de diferentes, de maneras correctas, de, de, de confrontar, esta, esta oportunidad, de recibir la verdad, el, entra, un espíritu, contrario, al espíritu, de, de Cristo Jesús, en donde, no, 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 porque, porque no, porque yo digo, entonces, eso, es, estos, estos versos, de alguna manera u otra, tal vez no podemos, ni entender, como, eso es lo que está explicando, pero así es, entonces, continuando, dice, verso número, que es entonces, verso número 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, al impostor, al engañador, a la mentira, a la confusión, a la serpiente, aquellos que te murmuran cosas, en, en, en el oído, y te dicen, no le hagas caso a los rastafarios, mira, de seguro ni se baña, o sea, esas, esas serpientes, a evitarlas, y a buscar dentro del corazón de uno mismo, en la profundidad del corazón, donde pueden encontrar al más alto, si es que uno decide, permitir, en, después de, de, de actuar en, en la forma humilde, donde pueden encontrar al más alto, si así lo, lo desean, entonces, continuando, dice, someteos, someteos, o sea, lo, lo que es la voluntad de Dios, así es, y nada, tu orgullo no lo va a cambiar, nada lo va a cambiar, así, mejor, actuar humildemente, y, y aceptar las cosas del más alto, y no resistir, al más alto, sino resistir, a la mentira, y al diablo, y, y de vosotros, oirá, porque la mentira, no puede permanecer, en la verdad, la mentira, mientras uno, está en ignorancia, florece, pero, en cuanto, pones a prueba, las cosas que piensas, que ni siquiera sabes, entonces, el diablo, huye, porque no hay espacio, para una mentira, dentro de la verdad, pero, es ese orgullo, que derrota, al ser, que combate, contra uno, contra uno mismo, y no se permite, la oportunidad, de recibir la verdad, y la completa revelación, y, y esto es desafortunado, porque, un, por más, o sea, por más que uno, quisiera poder ayudar a otro, uno no puede hacer nada, por el otro, es uno, quien puede liberarse, de, de, de la captividad, de la mentira, y, y viene en forma, de no más, el, el, el único, etiopí, es un perfecto ejemplo, es el, es el perfecto ejemplo, y que casualidad, verdad, un negro, un etiopí, pues no, no es casualidad, la reina del sur, Jesús Cristo, el mismo lo dice, la reina del sur, se exaltará, en, en, en juicio, he aquí, maqueta de, de Sheba, de Etiopía, he aquí, un mejor que Salomón, un, un más grande que Salomón, dice, que Jesús Cristo, el mismo dice estas palabras, no exactamente como las dijimos, pero, algo así, entonces, entonces, a donde íbamos, íbamos a, habíamos, se nos escapa, hacia donde nos, eh, nosotros, huirá, del diablo, que, que, soberbio, de la gracia, de los someteos, pues, resistir al diablo, al, 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 al único de Etiopía, hechos de los apóstoles, capítulo 8, entonces, ese perfecto ejemplo, humilde, de como, de como, responder a cualquier cosa, que tal vez, que sabes que, eh, vamos a ver, y, si, si, derrotamos al orgullo, entonces, podemos, eh, responder, en tal manera, y capítulo 8, y, nomás queremos llegar, llegar a ese verso, en particular, entonces, eh, dice, las gentes, escuchan, adelante, espérense, eh, ok, eh, otra vez, vamos a tener que, referirnos a, vamos a tener que, empezar a leer, la biblia en español, más, porque, tal vez no entiendan, como a que nos referimos, pero es que, como, como siempre estamos, estudiando en inglés, como, en la manera que está, ah, imprimido en las páginas, como, reconocemos por ciertas claves, pues, o sea, como, ah, no sé, es curioso, pero, pero así es como le hacemos, pues, entonces, sabemos que, ah, es por aquí, eso no necesariamente, es que nos acordamos el verso, o eso, sino que sabemos, la, la, o sea, la posición en la página, donde, donde estaba, pues, o sea, como, oh, era en el medio, entonces, y por esa razón, no nos podemos, ah, manobrar en, o movilizar en el inglés, con tanta facilidad, en, con, en el español, y entonces, por cuál razón, con frecuencia, tenemos que, ah, utilizar, ah, la escritura en inglés, para encontrar ese lugar, entonces, ah, ese, ese capítulo 8, ah, el verso 28, más o menos, por ahí, creo que, que sería correcto, ah, empezar con el verso 27, o algo así, pero, dice, entonces, él se levantó, bueno, el verso 26, para, para darle más contexto, pero el ángel del señor habló a Felipe, diciendo, levántate, y ve hacia el mediodía, hacia el sur, al camino, que desciende de Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto, entonces, él se levantó, no la pensó, no, no, o sea, hizo exactamente lo que era requerido de él, y fue, y aquí, un itiopí, un negro, iban a decir, verdad, no, no puede ser negro, un itiopí, no puede ser un itiopí, resiste al diablo, y no a la verdad, entonces, continuando, eh, único, eh, un nuco, eh, un nuco, gobernador de Cándese, Cándeque, Cándeque, reina de los itiopís, no, no puede ser reyes, porque los negros, no pueden ser nada, en este mundo, eviten, resistan al diablo, y, y aprendan la mitad de la historia, jamás, um, revelada hasta hoy en día, entonces, eh, eh, reina de los itiopís, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, tesoros, pero los negros nomás son esclavos, no, no es así, todos los tesoros, de, de la reina de los itiopís, este, este, un nuco, ah, un gobernador, eh, digo, un nuco de, de, el gobernador de, Cándese, Cándeque, reina de los itiopís, el cual era puesto sobre todos los tesoros, y había venido, a adorar a Jerusalén, a qué, a adorar, por qué, porque era hebreo, porque era, era, practicaba el judaísmo, el judaísmo, no, pero los negros son esclavos, no, no pueden, no, sí, sí pueden, o sea, porque, eh, Adán era negro, y igual, las gentes originales de este planeta, de este mundo, primero, hombres creados, y mujeres, eh, son de piel de color, café, de, o sea, no nomás negros, pues, hay muchos tipos de negros, hay muchos tipos de, de café, pero, sí, sí pueden ser hebreos, o sea, y sí lo son, entonces, repetimos, el, ese, ese, ese verso, entonces dice, y había venido a adorar a Jerusalén, no fue de visita, no fue, como esclavo, no fue, eh, fue a adorar, por qué, porque practicaba el judaísmo, porque era hebreo, este etiopí, un negro, sí, un etiopí, entonces, continuando, dice, porque había venido a adorar a Jerusalén, desde Etiopía a adorar, o sea, que lo tomaba en serio, era algo importante, era requerido, la ley lo estableció, y el etiopí único, lo, lo, se mantenía en, en, en la ley, entonces, se volvía sentado en su carro, en su carro, o sea, no cualquier, todo esto demuestra que este es una persona, exaltada, que tener un carro, no es, no es, como, no es como hoy en día, se podría decir, en ciertos países, y en otros, desafortunadamente no, pero, tener un carro en estos tiempos, es gran cosa, porque no significaba nomás, un carro, o sea, por lo, por lo regular, tal vez, muy probable, es una caravana, entonces, sentado en su carro, y leyendo, el profeta, Iséas, ok, no solo fue, desde Etiopía, a, bueno, tal vez no fue desde Etiopía, porque, Gazda, le pertenece, le pertenece correctamente a Etiopía, y tal vez era gobernador, de Cande, que era la reina de los etiopís, en, en, en la área de Gazda, tal vez eso fue, pero, sin embargo, fue a las fiestas, a Jerusalén, a adorar, como es, como es requerido, de, de, de los verdaderos hebreos, en ese tiempo, y entonces, acaba de venir de adorar, por lo regular, cuando uno, cuando las gentes religiosas, salen de misa, es como, oh ya, yo ya cumplí con todo, y no son todos los casos, y no queremos, ah, no lo hicimos, en mala actitud, contra, aquellos que son fieles, y verdaderos, en, ah, al menos, en, en lo que, han podido recibir, él no es dirigido, a esa gente, pero si hay muchos, la mayoría, que salen, ya, como ya, liberados, de cualquier responsabilidad, ya no tengo que hacer nada, ya logré todo, o sea, porque, gasté una hora de mi vida, en algo que no quise, y ya lo hice, entonces, ya todo está bien, ya merezco el mundo entero, y, y eso es exactamente, lo que reciben, el mundo entero, y el amor del mundo, y el mundo, que los ama igual, aun porque son de ellos, son de él, entonces, eh, este, eh, único, después de hacer, todas estas cosas, por, por la adoración, al, al verdadero Dios, eh, no fue suficiente, va saliendo, y, y está leyendo en su carro, en camino para atrás, el libro del profeta, Iséas, esta persona vivía, la palabra, haciendo todas las cosas, y no siendo suficiente, queriendo aprender más, queriendo, estar siempre, en la palabra, ah, esto es, es un testimonio, muy fuerte, y no es, una idea extranjera, está en, en las escrituras, o sea, como, y por eso, ciertos textos, o ciertos, fuerzas diabólicas, que trabajan para las fuerzas satánicas, en, en las miles de diferentes versiones nuevas, que, que, sacan cada, cada día, eh, deciden borrar esto, y no incluirlo, o no es importante, por qué, porque es sitio, o porque es negro, o porque, o por qué, porque, o sea, que es la razón, o porque, o sea, no es eso, expliquen, porque tienen que quitar, ah, la, o sea, eh, partes de las escrituras, ah, no hay explicación, que justifique, tal, tales actos, pero sin embargo, en las, en las versiones en inglés, las, y entre más nuevas, están, más asegurados, es el hecho, de que no va a contener esto, esto, es por, para mantener, eh, este sistema, de la supremacía blanca, y extender su, su, su control, sobre el mundo, lo más, lo más largo posible, o sea, mantener el control, por el tiempo más largo, que se pueda, y, en, en la desesperación, borran estas partes, para, por, por, por obvias razones, pues, entonces, continuando, eh, no es suficiente, ir a adorar, o sea, viene en camino para atrás, y va leyendo, el libro del profeta Iséas, el hecho de que tiene un libro, y no es un libro, es un rollo, eso en sí, no cualquiera puede tener un rollo, no, y no, no, ni siquiera una persona, con dinero, puede tener un rollo, o sea, en estos tiempos, estas cosas están controladas, por los sacerdotes, y aquellos impostores, y, 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 pero aquellos que, que pretenden estar en, en posiciones de autoridad, ni siquiera gente, con mucho dinero, podía tener acceso a los rollos, si no, de alguna manera, o otro, están, están como fuertemente conectados, con, con los que dirigen, el, el tabernáculo, del más alto, entonces, esto no es, no más un gobernador, de una reina, ah, bueno, tenían una reina, los itiopis, periótomos, él no es nada, tiene un, rollo, que las escrituras, del profeta Isaias, eso, en sí, es, dice, mucho, más de lo que podemos entender, desafortunadamente, por la limitación, de conocimiento, que hemos recibido, en este, en este sistema, de, como, en este sistema, de educación, que solamente, te roba la oportunidad, de poder aprender algo, y derrota, cualquier ánimo, de querer aprender, porque lo convierten, en una tortura, y por causa, los, los, los jóvenes, siquiera, se quieren, acercar, a ninguna cosa, que, que, exprese, cualquier tipo, de aprendizaje, porque, lo han convertido, en, en una tortura, de enseñar, o sea, lo grandioso, que es el estudiar, y, eso en sí, no, no ayuda, con la situación, de ignorancia, con la que nos encontramos, con la escuridad, dentro de este mundo, que, por un corto tiempo, hace guerra, con los santos, con nosotros, que, que somos, los verdaderos, iluminati, red lights, los verdaderos, iluminados, entonces, la luz del mundo, como se dice, y como hemos sido llamados, Jesús Cristo, es la luz del mundo, pero luego, él me dijo, igual, tú eres la luz del mundo, porque, tú recibes mi luz, y, por razón, que, ha sido iluminado, y no iluminati, pero iluminati, dreadlock, en Rastafari, quien trae la verdadera luz, la iluminación, hacia el bien, y, no una iluminación, en oscuridad, como, como, es que hemos escuchado, a mucha plática, sobre, oh, los iluminati, los, no, no, los, 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 es, como lo podríamos decir, los que están en oscuridad, los, o sea, los apagados, o los, o los oscuros, ellos son los negros, de hecho, que curioso, como funciona eso, pero, ellos son los negros, nosotros somos los natitos, el, iluminados, entonces, que podemos dirigir a aquellos, que sean, que deseen, lo que es correcto, podemos, dirigirlos a, a ese camino correcto, a ese camino espiritual, entonces, dice, de Carlos, los profetas, Iséas, y, y el espíritu, dijo a Felipe, creo que olvidamos algo, está leyendo, ok, entonces, también está educado, porque, o, o las escrituras, que estaban, ya traducidas a la Itiopía, cual es, es, muy probable, o, eso, o tienes que hacer, de todos modos, pierde el sistema, porque miren, si, 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 están de acuerdo, que, de que es, los negros, no pueden, tener inteligencia, y, entonces, tienen que aceptar, que las, las escrituras antiguas, desde este tiempo, han estado traducidas a la Itiopía, o, si dicen, no, no pueden estar traducidas en la Itiopía, entonces, van a tener que aceptar, que, este tipo, lo más probable, es que, sabía hablar, más de, dos lenguas, y hay razones, porque, dicen, dos lenguas, y no, no más, más que una, pero, vamos a continuar, porque, a este punto, no es necesario, continuar, en ese tema, entonces, elijan, sale perdiendo el sistema, porque va contra todo, lo que, quieren, pretender que es, y no es, entonces, dice, y el espíritu dijo a Felipe, llégate, y júntate a este carro, y ahí va corriendo, entonces, quienes, quienes corren muy rápido, o sea, porque alcanzó el carro, que no, entonces, los sitios pisos, muy buenos para correr, de hecho, frecuentemente ganan, medallas de oro, por el correr, de hecho, cuando las olimpiadas, tomaron lugar en México, ese año, la medalla de oro, de la, de una, de un evento de correr, bien importante, lo ganó en Etiopía, y, y desafortunadamente, hoy en día, la muchacha, esa que ganó, recientemente, representando Etiopía, que, que, que desafortunada, y que vergüenza, y que, que lástima, que, que, sacó una foto, una pintura, de la, de la, de la reina pagana, del Vaticano, una imagen blanca, de, de, de una persona extraña, y, que contiene un niño, posiblemente, es Lucrecia, Borgia, y con el hijo, que tuvo, con su hermano, César, Borgia, que han utilizado, como la falsa imagen, de, de alguien, que ni siquiera es, y su hijito, Rodriguito, posiblemente, que son ellos, que son ellos, pero bueno, sacó una foto, de eso, y empezó a llorar, como, o sea, tan bajo ha caído, a aquellos, quienes, por los últimos, tres mil años, mantuvieron, la verdad, del más alto, y solo para, traicionarlo, en estos últimos días, y venderlo, por, por unas imágenes falsas, teniendo, la realidad, en, en, en la, en la riqueza, que es la historia, de Etiopía, pero bueno, a lo que íbamos, es de que, ahí va corriendo, y alcanza el carro, y, y acudiendo, Felipe, le oyó, que leía, el profeta Iséas, y dijo, más entiendes, lo que lees, y él dijo, y como podré, si alguno, no me enseñaré, si alguno, no me enseñe, no me enseñe, o sea, como, o sea, le dice a Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el Etiopía responde, pues como, si, si, si uno no me, no me enseña, o sea, como, pues, o sea, súbete, explícame, o sea, eso, todo eso era para, para llegar a este punto, ese, ese es el ejemplo, de como responder, a, a la voluntad del más alto, pues, como podré entender, si uno no, no me explica, una invitación amable, pues, pues vamos a ver, tal vez, o sea, lo seguro es de que, él sí entendía ciertas cosas, no estaba tonto, no por ser etiopí, no, no sabe quién es, o sea, no, no, no puede pertenecer a las cosas que, en realidad, le pertenecen originalmente a ellos, pero, no por ser etiopí, no, 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 o sea, no por ser etiopí, no por, no porque Felipe le, le pregunta que si, que si, entiende lo que lee, porque él responde que, pues, como si alguien no me enseña, no quiere decir que, que no sabía, claro que él sabía, el hecho de que está leyendo y tiene un rollo, dice más que suficiente para entender que este hombre es de muy alta a mi inteligencia y de conocimiento, entonces, sin embargo, humildemente dice, pues, ¿cómo? claro que si sabía muchas cosas, tal vez más que Felipe, pero esa no es la actitud que, que se entrega completamente al más alto, dice, pues, vamos a ver, enséñame, o sea, una cosa si sabía, es que no sabe todo, y entonces no permitió que, ni siquiera demuestra aquí que existió, ah, una exaltación de ningún tipo de orgullo, pero para aquellos que, eh, quienes si son controlados por el orgullo, tómelo como ejemplo, eh, no, no, no respondió, el, este etiopí, con, con una actitud que es anticristo, o sea, ah, no, tú, tú no me vas a decir, yo no, yo no te voy a creer, no, lo que, o sea, lo que yo pretendo, es, y sin importar, que, que, sin saber de dónde vienen estas ideas, pero, pero no, no lo vas a, o sea, nomás demostrar una resistencia a la verdad, y no resistir a la mentira, eh, es lo que tratamos de, o sea, tratamos de, de expresar lo importante que es, nomás ser humilde, y, bueno, sí sé unas cosas, y otras no, pero, pues ven, o sea, vamos a aprender juntos, o sea, vamos a investigar estas cosas, vamos a, a, a someternos a, a, a la voluntad del más alto, y a llegar a, a conclusiones más, más, exactas, entonces, esta actitud, es el que, el que, ese es el combate que uno confronta dentro de uno mismo, donde uno mismo se, se causa ser su mismo, ah, eh, como se dice, trompiezo, piedra de trompiezo, pudiendo, ah, eh, superar, esas, esos pensamientos del mal, superar el orgullo, y, y querer, desear saber, y conocer al más alto, o sea, eh, se trata de eso, o, o amas a tu orgullo, o te, o, o te entregas en, en el espíritu de ser, en, en la acción humilde, y, y deseas saber, con más profundidad, y más exactitud, ah, conocer y saber del más alto, demostrando tu verdadero amor, por el más alto, y no cerrando las puertas de oportunidades, eh, por causa de un mal que, 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 aparece en forma de, de orgullo, entonces, eh, y, y, y el dijo, y como podré, si alguno no me enseñar, enseñaré, y rogó, a, y rogó a Felipe, rogó, no nomás, o sea, no, no más le dijo, rogó a Felipe, que se subió, súbete, súbete, o sea, ahorita vamos, ahorita, o sea, ahorita vamos a aprender, entonces, le rogó, y todo, este, este testimonio, este ejemplo, es, es un ejemplo que, es una vida ejemplar, no hay otra manera de expresar, lo, la importancia de esta escritura, más que, de esa manera, este es un ejemplo que seguir, y es un ejemplo que, que mantener en honor, que al cabo, el honor, se lo merece por su comportamiento, le rogó a Felipe, que se subiera, y se sentase con él, y el lugar, de la escritura, entonces, ya, ya, ya vamos a pasar allí, al respecto de eso, pero, esto es muy importante, entonces, habíamos, eh, eh, pausado con, bueno, dicen más, eh, someteos, someteos, pues a Dios, resistir al diablo, no, no resistir a la verdad, resistir a la mentira, y de vosotros, huirá, allegados a Dios, y él se alejará, a vosotros, acérquense al más alto, y se alejará, la mentira, el impostor, el engañador, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, de, de doblado a mi, ánimo, de doblado a ánimo, purificar los corazones, de esto de que, si, no, no amo al mundo, pero, si amo al mundo, pero también amo a Dios, o sea, como este, este doblemente, Jesús Cristo nos dice claramente, que tú sí seas sí, y tú no seas no, o eres, del ejército del más alto, o perteneces al mal, y no importa, que, que sea tu grupo, como se llame, el mal, el impostor, el engañador, Satanás, el diablo, como le quieras llamar, le importa poco, si eres gay, si eres, de esos que no creen en ningún Dios, que crees en muchos dioses, que eres cristiano, pero no quieres aceptar la verdad, a él no le importa, para él, es lo mismo, sirve su propósito, o estás con la verdad, o estás contra la verdad, no, no puede ser de doblemente, pues, entonces, o el mundo, o la verdad, entonces, continuando, dice, parece, ni vamos a poder llegar a, a, en detalle, al respecto al mundo, pero, vamos a finalizar, al menos, a, lo que se requiere leer, dentro del libro, de, de Santiago, entonces, continuando, dice, afligidos, y lamentad, y llorad, vuestra risa, se convirtirá, en lloro, y vuestro gozo, en tristeza, humillados, delante del señor, y él, os, ensalzará, hermanos, no murmuráis, no murmuren, los unos, de los otros, el que murmura, del hermano, y juzga a su hermano, es, este, tal murmurá de la ley, y juzga, a la ley, pero si tú, juzgas a la ley, no eres, guardador de la ley, sino juez, y, y, concluyendo, dice, uno es, el dador, de la ley, que puede salvar, y perder, quien eres tú, que juzgas a otro, entonces, tal vez eso, se escucha medio, como, pues, realmente, mantenernos, como, completamente, que es lo que, indica, pero, tenemos una buena idea, en el espíritu, de, como continuar con eso, y, y vamos a rápidamente, nomás, repasar esto, para, a ver si, en el inglés, a ver si no, entonces, si, es, que no, es, que no, que no, que no, que no, que no, entonces, ok, Rastafari, no estamos juzgando, estamos, compartiendo, la verdad. Uno juzga si la quiere recibir, investigar o tomar en serio, o darle importancia o rechazar. Tal vez algunos reciban una mala impresión de que, oh, estás juzgando, tú no debes de juzgar. No, lo que es verdad es verdad. Y si practicas una forma que le da un mal nombre a la verdad, lo vamos a decir. No tenemos nada contra nadie, no odiamos a personas. No tenemos tiempo en esta presentación para explicar con detalle eso. El mundo es diferente a las personas dentro de él, pero continuamos por falta de tiempo. No tenemos nada contra nadie, pero la verdad es la verdad. Si no se quiere llamar cristiano, entonces significa que recibes el Cristo, el ser elegido. Y para recibir ese nombre, ese título, debes ser fiel a quien es quien tiene la autoridad de entregarlo. Entonces, no hay doblemente en la verdad. Es un camino, una manera. Y si estás mal, estás mal. Y lo vamos a decir. Eso no es juzgar. Es no más, es más, es como ayuda. Es no más, bueno, tal vez no sabías, pero ese no es Jesús. O tal vez no sabías, pero eso no es verdad. Eso no es juzgar. Es no más declarar lo que es. Entonces, que eso quede muy claro. No juzgamos. Estamos no más compartiendo lo que es. Aquellos que lo pueden recibir es porque pertenecen a lo que es. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Y aquellos que no entienden, tal vez con tiempo, y reguen al más alto. Y los que de a tiro están molestos y se ofenden y reciben una actitud, unas emociones negativas, pedimos por ellos. Pero no queremos continuar con distinguir a este tipo. Que por lo regular son aquellos que toman el nombre falsamente de aquel quien nos sigue. Entonces, esto no es juzgar, aunque quede muy claro. Otra cosa, juzgar a la ley. Esto también tiene que quedar muy claro. Nadie, nadie a través de los trabajos va a llegar a ningún lado. No importa qué tan bien hayas hecho, cuántas reglas hayas obedecido, el comportamiento que no es. Y eso, aunque seas, y no lo eres, no lo soy, nadie lo es. Aunque fuéramos... Bueno, no podemos continuar con eso porque no es la única persona que ha demostrado, que ha vivido en perfección una vida perfecta, sin embargo, dañado por ser nombrado pecador, aunque no lo es y no lo fue. Pero sin embargo, como nuestro pecado y ese título se le dio a él. Jesús Cristo es la única persona que ha cumplido la ley. Fuera de él, nadie. Entonces, si basas tu fe en tu comportamiento, ya no estás en la ley. Eso sí está muy claro en ese pasaje, en el verso 11 y 12. Eso no es, esa no es la justicia el más alto. Es fe. Y desafortunadamente, por no querer creer que Dios cumplió su promesa y ha revelado todas cosas a quienes son capaces de recibirlo o, mejor dicho, han sido elegidos para recibirlo. Tu comportamiento y tu mantener supuestamente la ley no garantiza nada. Empeora la situación, de hecho, porque esa actitud de orgullo resiste a la verdad y al más alto. Se opone a la manera y a la voluntad del más alto. Y te hacen un aliado al diablo, al engañador, al impostor. Que al cabo, eso es lo que él quiere que tú sigas creyendo. Que tu comportamiento es ese, que en el orgullo de tu comportamiento, como si fuera excelente, te garantiza las promesas cuando no es así y es muy claro. Es creer, pero no quieres creer, no quieren creer que Dios cumple su palabra. No, Dios no puede ser un hombre como nos lo ha prometido. No puede manifestarse. No puede ser cierto. Entonces, ese es el problema. El orgullo va mano en mano. O sea, se relaciona, aunque parezca ser diferente, pero es ese orgullo que impide a una persona recibir las promesas. Y no es a través del trabajo, es a través de la fe. Y vamos a finalizar con expresar que no hay nada nuevo. Ustedes realmente piensan que la misma cantidad de personas dentro del mundo que dicen ser cristianos en estos tiempos, ustedes. O sea, ¿cómo se pueden imaginar que la misma cantidad de personas hubieran dicho lo mismo frente a Jesús Cristo? Lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces, nadie creyó en él. Era un nadie, era un cualquiera. Era un criminal. Entonces, tengan eso en mente y ahora nosotros hablamos del rey de reyes. ¿Y qué? Nadie cree. Porque no creyeron al hijo y no van a creer al padre. Somos pocos quienes hemos sido afortunados de recibir esa bendición de ser parte de lo que es verdad. Pero es creer. No puedes creer. Te estás basando a tu comportamiento como si has vivido, has mantenido la ley. ¿Cómo se dice? Completamente. Y la ley indica que con un mandamiento que quebres, eso se justifica tu... O sea, eso es... ¿Cómo se dice? Recibes el castigo de muerte con una ley que has quebrado. Y todos hemos quebrado mucho más de una ley dentro de la ley. Entonces, si te quieres basar a comportamiento, estás muerto. Pero la ley del más alto es a través de la fe. Uno recibe salvación. Pero entonces tienen que creer. Y pues, tienen que creer que estas cosas son verdaderas. Y que no nomás es una imaginación. Y pues, desafortunadamente la gente no quiere creer. Pero, pues, esa ya es otra historia. Incluso, les recordamos, no estamos juzgando. La verdad, la verdad, cada quien que decide no creer, se juzga no ser digno de recibir las promesas. Entonces, pausamos aquí. Shalom. Rastro Fali.